Vamos a bailarlo Y quien decía que no Ahí vamos contigo Zapatillas y rum Mueva chiquita mueva Mueva chiquita mueva Mueva chiquita mueva Así mi amor Así mi amor Así mi amor Milagrimas en Igor Vamos bailando mi gente Estoy botando ahí mi lágrima mi amor En una copa llenecita de vigor Estoy mezclando en esta copa el dolor Y el sufrimiento que me hiciste tu pasar Si yo me embriago años para olvidar A ese amor que me ha pagado como un mar En cada lágrima estoy derramando Se refleja lo que me hiciste tu sufrir Zapatillas y rum Disco cintro en Norteñito Allá vamos Para Yolvi Ahí está, ahí está, ahí está Poco más conteneré mi sufrimiento Siento que poco a poco me estoy llorando A ese pienso que es castigo del Señor Si mi destino sigue el reino y voy a hacer Si yo me embriago años para olvidar A ese amor que me ha pagado como un mar En cada lágrima estoy derramando Se refleja lo que me hiciste tu sufrir Oye César Galvez Ahora sí, a recorrer el Perú En cada palabra recuerdo lo que me decías bandida Y la mano se ría Y la mano se ría Ahora cantando Lima Y dice Estoy botando ahí mil ánimas de amor Tengo una copa que necesita de mi amor Estoy mezclando en esta copa el dolor Y el sufrimiento que me hiciste tu pasar Y dice Si yo me embriago años para olvidar A ese amor que me ha pagado como un mar En cada lágrima estoy derramando Se refleja lo que me hiciste tu sufrir Un llamadito a los delegados Por favor al campo deportivo Adentro si es antes Los delegados Surgiendo al campo deportivo Milagrimas y Grigor Y ahora No puedo más contener mi sufrimiento Siento que poco a poco me estoy muriendo A veces pienso que es castigo del Señor Si mi destino sigue lejos Y voy a hacer inicio Si yo me embriago años para olvidar A ese amor que me ha pagado como un mar En cada lágrima estoy derramando Se refleja lo que me hiciste tu sufrir Te recuerdo De cada palabra que me decías mi amor Cuando te quiero Cuando te amo Oye César Gálvez Oye César Gálvez Un sentimiento Que me decías mi amor Y estoy descanso Y estoy descanso En esta bomba el dolor Y el sufrimiento que me hiciste tu pasar Y dice Si no me embriago Ahí es para olvidar A ese amor que me ha pagado como un mar En cada lágrima estoy derramando Se refleja lo que me hiciste tu sufrir Se secaron mil lágrimas De llorar y llorar tanto Mis ojitos se cansaron De tanto, de tanto llanto Se secaron mil lágrimas De llorar y llorar tanto Mis ojitos se cansaron De tanto, de tanto llanto De tanto, de tanto llanto César Gálvez Vamos bailando Mil lágrimas, de llorar tanto César Gálvez Mis ojitos se cansaron De tanto, de tanto llanto Se secaron mil lágrimas De tanto, de tanto, de tanto De tanto, de tanto llanto Vamos a tomar Vamos a orinar Vamos a orinar Saloso Por favor, por favor, urgente Los delegados Eh